Bueno, mamá, pues ya me voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo regresas? La neta, mamá, yo creo que ya no nos vamos a volver a ver. Cuídaseme mucho. Que Dios lo acompañe. Claro, mamá. Es una locura, Beni. ¿De veras no quieres que te acompañe? Gracias, padrino. Ahí le encargo a mi jefe. Cuídate, hija. Ahí en la tronca está todo lo que me pediste. Gracias, padrino. Adiós, mamá. Gracias, padrino. Sí, bueno, 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 tomando. Uno, dos, tres, tomando. Señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia del grito de la independencia con el que celebramos el bicentenario de esta gesta heroica. Y para presidir tan solemne evento, démosle la bienvenida a nuestro presidente municipal, don José Reyes. El bueno que nos acompañe por su dirigente en forma y por otras personalidades que nos honran con su presencia. Salto, ya. Entrega de bandera, ya. Y ahora, señoras y señores, nuestro presidente municipal procederá a dar el grito de la independencia. ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanas! ¡Viva Vicentenario la independencia! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva San Miguel de Allende! ¡Viva la corredora de Quiréntenos! ¡Viva José Martín! ¡Viva los pobres de México! ¡Viva 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 México!